Agradecer a los organizadores, a los miembros de la mesa, personalidades importantes que nos acompañan y a todos los presentes. San Martín es una región que es parte de las regiones amazónicas. La Amazonía en Perú representa alrededor del 60% de su territorio nacional. Nos hemos comprometido y hemos firmado todos los acuerdos de conservación del medio ambiente, de luchar contra la decolectación, de disminuir lo que es la emisión del gas invernadero. Y ese compromiso lo estamos cumpliendo. San Martín ha pasado por un proceso en el cual hay experiencias exitosas en cuanto a conseguir los objetivos y los acuerdos que nos hemos trazado con una contribución importante para el compromiso que tiene nuestro país Perú. Y en eso hemos dado algunos saltos, algunos avances en cuanto se refiere, por ejemplo, a través de una ley regional, nosotros le llamamos ordenanza regional, se ha creado lo que es la marca San Martín. La marca San Martín está asociada a lo que es producción, el enfoque producción-protección. Eso lo estamos desarrollando, estamos buscando y activando a todos los actores con la finalidad de fortalecer esta propuesta que si bien se ha iniciado en nuestra región San Martín, pero también es parte de la propuesta que como Amazonía, como Consejo, como Regiones Amazónicas del Perú, estamos luchando con la finalidad de que se nos asocie a San Martín, a la marca, pues a un control de deforestación, a un control de las emisiones del gas invernadero. Y bueno, lo importante es que se mejore poco a poco la calidad y sean productos competitivos a nivel, no solamente pensamos nacional, sino también a nivel internacional.